NASCAR sigue regalando ítems gratis para tu avatar de Roblox. ¿Quieres conseguir esta mochila de bloque motor NASCAR? Quédate viendo así sabes el cómo se consigue. El primer paso es ingresar al juego del evento llamado NASCAR Speed Hub. También se puede encontrar como cubo de velocidad NASCAR. Para obtener este accesorio motorístico, deberás de juntar 75 gemas. Se ubican dentro del siguiente portal. ¿A qué juego de Roblox nos llevará? Y ya les aviso que este ítem es por tiempo limitado, estará disponible por 3 días. Oh miren, hay que ir al Robille. Pulsamos el botón de Let's Go. Una vez teletransportado, elegirás una residencia y una ubicación. Las gemas aparecen de manera aleatoria por todo el mapa. Cuando encuentres una, simplemente te acercas a la gema y presionarás el botón de Pick Up. Podrás ver tu progreso al hacer clic en la mochila. Hay que juntar 75. En vez de ir caminando, iré en auto. Así que generaremos uno, y empezaremos a pasear por todo el mundo. No es necesario bajarse del vehículo, se pueden agarrar estando sentado. Una vez que hayas juntado 75 gemas, abrirás la mochila y presionarás el botón verde para teletransportarte a la experiencia de NASCAR. Clap clap, ya me dieron de recompensa la mochila de motor NASCAR, por haber completado la misión. Chao, gracias por ver.